Gracias. 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 are six students just 28 participants. So we have time for to come start your lecture. Well after in the last lecture we degre yours, so we want to differentiate the question & markup and margin. After we complete these certain words and use it. y 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 elato de Asia allá de la cosa que es mi caso. A vez que me enviem el caso del consuelo para ver el caso del consuelo de la decisiones siempre porque le he ojo con el caso del colo el caso del consuelo el caso del contado con la información ¿qué es lo que el valor de los contados? se supone que eso en la cuestión dice que si el precio es 100 a un producto. El precio del precio es 100 $ es. En la cuestión dice que el precio del 10. ¿E si el precio del TV es lo que dirás? Entonces, calcula. Cost price and profit So we need a calculation How do I need to calculate? Look, I have the first step number one The equation is How do I need to know? As a result, sale price equals Cost plus profit ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? Y un marco y un marco. Ahora sabemos que si es un marco, entonces el marco es la base, el marco es la base y el marco. Cuando el marco es confirmada, quita cabeza, el marco es el marco siempre es 100. Entonces el marco es la usa del marco. markup siempre, porque cost price se basa, cost price base se basa en base de 100% entonces eso significa que mi sale price ¿cuánto %? mi sale price fue 110% entonces en el paso número uno, me he completado en el primer percentaje en el equation en el paso número dos ¿cuál es lo que hemos hecho que ahora ahora en los tres los costes, los costes y los profites de tres variables son jurisprules en el question que su valor 주는as como en este ejemplo, ref Christmas ¿cuánto es el precio del quote? ¿se чисpo es 100%? ¿cuál es la coste price? ¿cuál cu hashtags, Sai 극�도 de cl fondo el valor aún no %? dichas de la alta 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 a Vicente deất ¿cuál es la alta 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 en la alta 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 Entonces, se dividir el color tanto del 0.5 % a la labor momenta de una pena de garantir el carajo de 2 años. ¿Deficia el valor? ¿Cuán que se divida del 0 apenas de 4.5% el valor de unwas Entonces, ¿cómo tendremos el cost price de $400? Si nos dividimos por $1.10 y multiplicamos por $100. Entonces, tenemos el cost price de $363.63. Y si hay que hacer el profit de $1.10, ¿qué haría que hacer? Vamos a dividir el cost price de $1.10 y multiplicamos por $1.10 y multiplicamos por $1.10 y multiplicamos por $1.10. Ahora, ¿qué le damos? El cost price de $363.63. Entonces, ¿qué le damos? El cost price de $400. ¿Qué le damos? El cost plus el profit. Entonces, ¿qué le damos? El cost price de $1.10 y multiplicamos por $1.10 y multiplicamos por $1.10. Y multiplicamos por $1.10. ¿Qué le damos? El cost price de $1.40 y multiplicamos por $1.10. ¿Qué le damos? El cost y el profit. El cost price de $1.10. ¿Qué le damos? 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 El cost. 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 El cost se su weiter si se muda la base la margen es un reporte que es basada en la se Renato como es de renato ahora es la base entonces necesito tomar la apuesta aqui a ver entonces cuántica es? 20% en las 10% entonces esto se cubiera en la segunda está en step número 1 lo ha hecho en step 1 nos hemos completado el equipo esta es la de esta en este en la parte del slide veamos que yo tenía que tomar 100% de cost price porque el título había usado, el term use de markup el que se basa en el cost es que era el cost base así que yo escribí 100% de cost pero si nosotros utilizamos el margen de markup entonces el margen de base se cambia en el cost price donde se basa en el cost price así que yo leí 100% de la costa de 100% entonces el % de la profit es 10% entonces el cost es 90% luego yo trabajo en el cost ¿cuál es lo que hago en el coste? en el coste que hay que buscar en el coste? ¿cómo se cambió en el coste? como hay que buscar en los tres variables hay que pagar este mercado de coste comoшее que buscar en el coste? que si aparece en el coste ahora que cuando hemos tenido el cost price, vamos a hacer el sale de el precio. Pero para repetir el método, estoy calculando el resultado de mi capital y el coste, pero lo que es eso, que si lo quieren hacer, lo que hay que 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 hacer, y lo que hay que hacer, lo que hay que hacer, 360 ¿Y qué hacer para el profit? 400 dividido por 100% pero ahora porque hay que hacer un profit para el precio en el value entonces, me dio a multiplicar el precio en la cantidad de valor y esto te quedan al valor en la cantidad de valor en un valor en el valor en el valor de $400 confirmado entonces confirmado, no'a mentira en nuestra pregunta entonces este tiene la diferencia en la marca y en la margin que yo voy a repetir de masar y ahora y nächsten porque muchos estudiantes han presentado los lecturers esta siguiente slide número uno es Markup y Margin Concentes son Margin 1 tu marca de Margin 2 es Profit y tu Margin 2 es Profit Margin 1 es Profit es que basa en cost price y el margen es un bello de un bello de una subvención. Si el margen es un bello de una subvención, ¿cómo lo hagamos? Porque en los que los resultados son los mercadores, son los números que las empresas seются en un bello de que lo haga. Porque si hay un base cost, se requiere a devisor si dividimos con cost 40. Entonces, el máximo daurio de lazing clave, a el nivel de chapter 10, vamos a decirle que vamos a markup o que la verdadera. Peki tenemos un sabor que margen, de lo que es escrito, margen es también unige de la calidad de國家 a nivel de 말adero, Por esto, si podemos dividir la venta de cost price y multiplicar la venta de sal tipo del precio, entonces tenemos un parcentaje margin. Pero todos los factores del markup es margen, estas dos parcentajes son o dos porcentajes y los estantes. Luego, como sabemos, tenemos que establecerlo en la forma de la equación, En la página de comprensión con eso Por que matamos a un salado de colocar a la producción? El cost. El imp. El profit. Este es un salado de salada. Para que no se siente, El salado de comercio para la producción. cómo vamos al ronar dentro del producto? ¿cuámos al salado de la producción? ¿cuámos a油es el salado de la producción? más grande cuando tenemos que ver a costing, nos ayudamos a un salario. por lo que necesitas para entenderlo? si entsteamos en unmilitario si llegas a la base de un margen de margen de usuario, cuando hayan el salario de margen de margen de margen de margen de margen de margen yjas a la cost de margen y no hayan el salario de margen de margen de margen de margen me gusta dar un trabajo de margen y con el 위해 miscaras al�asse de margen de margen En este caso, veamos que hay un producto que es el precio de 400 y el markup es 10%. Ahora, porque el precio de sale es la pregunta, le he dicho que si el precio de 400 y el markup es 10%, entonces calculamos el cost y el profit. Para que lo que sea, vamos a resolver el question en dos pasos. En este caso, vamos a resolver el question. En este caso, vamos completar el equation en los paroles. ¿Qué es el precio de sale es igual a cost y el profit? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? El valor del markup es el valor del margen. El valor del margen es el valor del margen. Porque el valor del 10% era la valor del margen, luego, me dices que el valor del margen es el valor del margen. El valor del margen es el valor del margen. Los y el valor del margen es la valor del margen y duro la valor del margen. Y le valor del masse los porcentes, los los porcentes se manifestó el valor del margen de 100%. Así que, dí el valor del margen es el valor de 80% del margen de 65% de 100% Una vez que los algunos de los que los que tuaila sea con el precio de oro. Mejor quírate, pero no, eso va a ser con el precio de oro. Como por ejemplo, el precio de oro es un precio de oro. La el precio de oro es un porcentaje de oro. Entonces el precio de oro es un parcentaje de oro se saliendo en el precio de oro. Entonces se divide a la oro de oro y se divide a oro de oro. Y el que me gustaría hacer ve debido a la coste de oro ahora es 100%. Cristo gastado en Test swe happened 100% de eso multiplicado y entonces el cost price le quediceps de鈄krazo de 63.-63 ¿Qué ha hecho para el coste de el coste de ese precio del 2 porcentaje de su費 para cinco al himen de el coste de este transforming y porcentaje de eso multiplicado en el coste de que el alato al Gila han aceptado suficient� de niesel meanings de que el gasto frente 100 mil y aunque elusan lo X Unil que los algún childe dormido al G outer ¡Suscríbete al siguiente! Ahora vamos a la pregunta. ¿Hamos de nuevo? Sí, espera. Salam. Salam a la maña. Salam a la maña. Maña, me ha preguntaba que los percentages ¿Cómo se ha dado el valor de 10% y el cost? En la pregunta, ¿cuáles de 10% y el cost? En la pregunta, ¿cuáles de siempre? ¿Cierto? Esa es la siguiente, la siguiente slide. Me ha metido este caso. ¿Cómo se le información nos ha dado? Creo que si la alta salmada es 44, la alta salmada es 10% de los datos. La alta salmada es la alta salmada es la alta salmada, ¿coáles de concepto y el cost y el cost y el cost y el cost de la alta salmada? Entonces, ¿qué hizo eso? Que la alta salmada es 10% de la desempeño, ahora, elける título de margen está utilizada, la alta salmada es del mercado salmada es tendrá que tener la alta salmada de la salmada y se ha dado el % de 100. ¿Puedo hacer aquí? ¿Todo el costooh первый por qué �... Puede pasar ahí en qué después, para nosotros trabajamos en el en si suliza mi % xe multiplicando por 50% y se multiplicando por 50 % de la de la generación se més de 360 y el mercado de la generación de la generación ¿Crees que la generación y la generación de la generación y la generación de la generación y las costales de la generación de la generación? Perfecto, así es así. No tenéis un montón de preguntas más. Mejoramos en la generación. ¿Qué es lo que hay en el mercado? es que se diera su beneficio y la coste. Cuando le daba el % de la cantidad, el % requiere de la cantidad. Cuando le daba el % requiere de la cantidad. En nuestro acto de la cantidad de la cantidad de la cantidad y hay un aumento en la cantidad. No, 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 el acto de la cantidad no se hace, sino en el acto y hay que leer en el cliente. ¿Estamos bonitando? Sí, gracias. Ok, jenab. After then. Sí. Ahora vamos a volver a su pregunta. En la página número 178. Esta pregunta se ha empezado a hacer el proceso de la práctica 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 de la práctica. Gracias por ver el video. Mira, hay dos métodos. En algunas áreas se ignoran las cosas, como la práctica de 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 la práctica. En la práctica de la práctica de la práctica. Mira, hay dos métodos. En la práctica de la práctica. Hay dos métodos. En el en principio de la práctica. Pero algunos de los estudiantes también han dicho que los estudiantes están recibiendo los cheques de la recepción, están recibiendo los bancos y no están recibiendo los bancos. Entonces, vamos a hacer este trabajo. Vamos a cambiar de las cosas. Pero me ha dicho, ¿qué es lo que hacemos en la práctica? ¿Qué es lo que hacemos en la práctica? ¿Qué es lo que hacemos en la práctica? Sí, me ha entendido. Sí, me ha entendido. Me ha preguntado que hay algunos tipos de assetos. Y también hay un tipo de cash. Pero me ha entendido que hay un tipo de liquido. Por eso me ha preguntado si la que ha preguntado, es lo que hacemos en la práctica? Sí, todo lo que hay que hacer es lo que algo temo que había en el caso de la práctica, pero solo se tiene la práctica. ¿Cuál es lo que hay que hacer en la práctica? Yo nuestro pensamiento de la práctica. Creo que hay un tipo de dinero para vender y el dinero. Entonces, ¿eso hay que no tiene lo que bien? Es lo que es lo que tenemos? Es lo que tiene una buena criada en la práctica. es lo que hay que no tenemos que hacer en la práctica. Si, las las dos ítems de que les ofreves ir a vender. Lo que no tenemos derecho en la práctica. que las personas que les enviamos a comprar, espera que me siga a pedir el orden, tiene que buscar, enviamos y enviamos, y convirtió al enviador. Y luego los enviamos a pagar el enviador, nos hemos dado tiempo de 1 o 2 meses. Se ha di ofreo a discount, por que le pago a la prepa. Pero la dependencia de que nos enviamos a discount, o no le damos a la prepa. Si me enviaste a dos meses de la compra, entonces no puedo convertir en el dinero de 2 meses. No hay un asset no hay, no hay un asset. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué debería de hacer con el Furniture de la Furniture? por 50,000 se creditó y lo que hemos entregado y lo que hemos entregado lo que hemos entregado el balance de nuestro el balance de nuestro balance y lo que hemos entregado por 40,000 ahora veis que debería haber entrado en general pero porque las transacciones de las casas también recordamos vamos a hacer un cashbook en la columna entonces el efecto de 50,000 va a ser en el cashbook significa que en este transacciones me dará solo el efecto de 40,000 en mi general journal el registro de mi y el avance el crédito me dará por 40,000 me dará por 40,000 me dará por 40,000 por 40,000 por 40,000 por 40,000 por 40,000 lo que possessamos en 50,000 lo que ha kisses por lo que se en el 6 de julio, el 8 de julio, nos llevamos a cabo de la transacción y recordamos con el cash book. En el 14 de julio, el 20% de los soldados por la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad. Entonces, ¿qué hacía? ¿Cuándo salen de los 8 de julio? ¿Cómo salen de los 8 de julio? Los soldados por la ciudad de la ciudad, los soldados por la ciudad y el 8 de julio. Compartemos los soldados por el 3 de julio. Ymäßig tarran kredit says kim llave un salto de b gente pueden Rock de en el caso de la empresa de la empresa. cuando salimos cosas y los dinero vincer, ahora las cosas que nuestros clientes te salen, entonces nosotros estamos haciendo dinero para tu clientes, entonces cuando tenemos dinero la marcha la de dinero, el الحcio de la media baja de la boca de la caja. Check este. ¡Vamos a creditar con la columna que debemos, el 14 de julio. ¿Y por qué ayudan a nuevo? ¿Porque de los sales returns? ¿Y por qué se puede sacar el valor? Veamos que el salvador de compresionario, lo hagan 20% de compresionario. Les pagadores del 2,415,000 se les enviaron $2,415,000 So $245,000. $249,000. So $249,000. So $249,000. So $249,000. $249,000. ¿Qué es lo que se ha hecho? Pero, ¿por qué recuerdan, si recuerdan, que en el periodo de unido, ¿qué dice que en un caso de salga de un caso de unido de un caso? ¿Cómo se recordó eso? Si se ha generado un caso de un caso de un caso en un caso de un caso en el caso de un caso de un caso de un caso en el caso de un caso. we are still purchasing it, it means that it's used. It means to use the use of it. It means that it's getting depreciated. So to depreciate means what we have transferred, quedan a total deprecation or what accounts that we have transferred to accumulated depreciation. When you get bought the asset, not current assets, we can always sell the assets. When the asset sale, por supuesto que la diversidad página de la de la biblioteca office furniture ¿Qué es lo que tenemos que hacer? y 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 secularizarse las solicitudes de parte del blanco y a paso a paso a paso. La diferencia de la aplicación no current asset que se compara con salario price. Ahora ve que lo que yo he gastado al cerrar, ¿cuánto de los beneficios de la aplicación? ¿cuánto de los beneficios? ¿cuánto de los beneficios? la aplicación de 12,000. En un lugar de alergado a la aplicación que le vale vale y lo que debemos en $12,000, ¿cuánto de lo que significa que lo que tiene es que no tengo earning esto como mi profit. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto tengo que hacer lo que quiero hacer? ¿Cómo se recordar los efectos de los efectos de los efectos? ¿Cómo se recordar los efectos de los efectos de los efectos? ¿Cómo se recordar los efectos de los efectos? por $75,000. Y luego, me repito. Cuando un crédito de cost price, cuando un crédito de cost price, cuando un crédito de cost price, entonces, el crédito de cost price es $75,000. Hemos pagado por eso. Ahora, cuando un crédito, el crédito de gasto de costas, el crédito de total acumulado de depreciación, el crédito. El crédito de gasto de costas de costas de costas. ¿E interacted con easiestas cuenta cuenta? $75,000! Lo skills lo, Recordo con 12,000$. Por tanto, un crédito de costas de costas de costas de gastras en $12,000 para valorar locales. El que es el 12,000 de la profit, tenemos que recordar también. ¿Cómo se recordar? Mira, el cash de 12,000 está llegando, vamos a debit, y el que el profit es 12,000 está llegando, el profit es siempre credit, los losses siempre debits y el profit es siempre credit, y el profit es siempre credit, y el profit es siempre credit por 12,000. Entonces, ahora vamos a hacer lo que? Ahora vamos a hacer lo que el efecto de 12,000 está llegando en el cashbook, hemos leído en el debit en el general. En el journal de la capital, hemos leído en el profit de 12,000 está llegando a la capital, ¿cómo se recordar? Ahora, si hay un crédito, si hay un crédito, entonces me debito, ahora porque hay un crédito de 12,000 está llegando, yo me debito. ¿Qué le débit? Cuando los créditos no currentes se vestan, se le apresas una cuenta de la capital. Ficamos a disposable account. Cuando no currentes se vendemos, habrá los créditos no currentes no currentes se vendemos, para una nueva cuenta de la capital donde se suscríbete a disposición de la capital. Esta es nuestra disposición y el resultado de los resultados de la entrada. Ahora, me parece que alguna cosa tiene un efecto de la general, un entrado por cualquier otro, pero ya se despedida de la depresión y el cost price, que hay una entrada también de la entrada, no se despedida. Ya se despedida por cualquier lugar, la entrada también de la entrada también. En la red general, me parece que la gente hay en general de la entrada. Pero, te tienes que recordar. Ahora vamos a ver. 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 Vamos a ver. Ahora vamos a ver. 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 Vamos a ver.